volvamos a reclibir, mírenlo por ustedes mismos chicos, si quiere ver como conseguir este cuello tortuga de verdad crack pues solamente tiene que ver este video hasta el final, vamos a reclamarlo de una vez gratis el cuello tortuga crack el cuello tortuga gratis, uy hermano mírenlo acá crack, el cuello tortuga gratis y hola chicos como están, bienvenidos a un nuevo video para el canal chicos en el día de hoy crack te voy a enseñar como conseguir este poloche crack cuello B, cuello tortuga blanco chicos cuello tortuga blanco, ese es un cuello B, un cuello redondo crack no es el cuello tortuga como el que tenemos fachero facherito que ya pronto lo vamos a ver chicos voy a estar regalando, presten mucha atención a todos chicos por llegar a los 500 mil suscriptores voy a estar regalando cada uno 1200 diamantes gratis a toda la persona que estén suscritas en todas mis redes sociales en la descripción del video y en el primer comentario voy a estar dejando todos los links si te suscribes crack a todos los canales, le da like y compartes este video crack vas a estar recibiendo 1200 diamantes gratis cuando lleguemos a la meta de 500 mil suscriptores si es que suscríbete ahora mismo, activa tu campanita crack para que esté activo con tus diamantes link en la descripción, recuerda que solamente tienes que dejar tu ID correctamente y haber compartido el video, dale like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones y seguirme en mi segundo canal que se llama mi lobito en la descripción del video y en el comentario fijado voy a estar dejándolo para que entres ya mismo chicos, como conseguir este cuello tortuga, de verdad esta fachero, facherito chicos, toda la persona que me vayan a seguir ahora mismo en Buya estoy regalando 500 diamantes de una vez esto es de una vez crack simplemente tienes que irme a seguir en mi canal de Buya que se llama el Lobo Negro Refire chicos, así me llamo en Buya y recuerda que hacemos directos todos los días y pues ya vamos a empezar de a duro si no me sigues en Buya mi ID de Buya es 23119694 solamente tienes que poner este ID en el buscador de Buya y te voy a estar apareciendo yo mismo el Lobo Negro Refire y somos nuevos en Buya así es que vamos por rumbo a los 500k a los 500 en Buya así es que ya saben chicos vayan todo el mundo a seguirme 500 suscriptores chicos porque empezamos hace dos días y nadie sabe que todavía tenemos el canal de Buya así es que el ID de Buya es 23119694 suscríbete ahora mismo y si una vez te suscribirte déjamelo aquí en los comentarios que vas a recibir 500 diamantes gratis inmediatamente ya saben chicos recuerden este ID 23119694 lo pones en Buya y listo chicos tenemos el cuello tortuga y tenemos estos diamantes gratis como ven crack tenemos un montón de diamantes ya vamos rumbo a los 2500 diamantes gratis haciendo bug haciendo truco así es que si quiere que te ayude a hacer un bug de la membresía activada sin que te cobren dinero pues solamente tienes que compartir el video dale like suscribirte y si este video llega a los 5000 likes crack voy a estar dando el bug voy a estar haciendo un video en vivo como activar la tarjeta de membresía para siempre crack en tu cuenta finalmente así como yo la tengo crack y no te van a estar dando o sea no te van a estar cobrando ni un solo pavo si quieres como activar la membresía que yo tengo unos códigos que son crack igualito así es que ya saben chicos 5000 likes y lo prendemos y soltamos el bug así en vivo chicos quiero decirle a todo que para reclamar este cuello tortuga solamente tienes que tener la membresía activada si crack lo mismo que le estoy diciendo para reclamar este cuello tortuga solamente lo dan en membresía como ven aquí estamos en el área de membresía me voy a salir acá tenemos esta ropa fachero facherito nos vamos a ir a inventario chicos 5000 likes 5000 likes 5000 likes y mostramos todo lo que tiene mi cuenta chicos 5000 likes y mostramos todo lo que tiene mi cuenta solamente le voy a decir que soy nivel 71 chicos nivel 71 así es que si alguien quiere ahí crack ahí está nivel 71 para la persona que quieran enviarme cualquier regalito me lo pueden enviar ahí está mi ID crack si dices oye crack vamos a mandarle el pase elite ahí está mi ID si vamos a mandarle un lo que sea crack cualquier regalo cualquier donación por este video porque te gustó porque tú tienes la onda crack pues me lo puedes enviar crack así es que ya saben chicos ok crack ahora vamos a enseñarte vámonos para membresía para que vean crack aquí podemos reclamar el poloche nos los vamos a poner primero vamos a reclamar los diamantes 70 diamantes está bien y ya reclamamos 50 y 70 son 120 acá nos dan 15 más son 135 diamantes todos los días crack que vas a poder conseguir solamente activando el boot de la membresía crack miren aquí chicos aquí hacen este truco desactivan el internet y vuelve y lo activan para que lo que las cajas se le guarden en su cuenta chicos este es un truco que si tú desactivas el internet o el wifi cuando tú vas a abrir una caja la caja no se abre y te la manda al inventario te la manda al inventario y la caja se te van acumulando yo tengo chico un montón de caja que se la voy a mostrar si este video llega a 5000 like crack chicos acá vamos a reclamar el cuello tortuga miren acá que no es mentira vamos a reclamar el cuello tortuga totalmente gratis sin dinero sin diamantes solamente con oro vamos a recibir vamos a darle para atrás volvamos a reclibir mírenlo por usted mismo chico si quiere ver cómo conseguir este cuello tortuga de verdad crack pues solamente tiene que ver este video hasta el final vamos a reclamarlo de una vez gratis el cuello tortuga crack el cuello tortuga gratis uy hermano mírenlo acá crack el cuello tortuga gratis ok tres días no pasa nada crack tres días pero son tres días que tienes el cuello tortuga activado mírenlo aquí chicos vamos a ponerle esta ropa este pantaloncito para que se vea fachero ya que se ve el cuello tortuga crack chicos eso es un solamente algo de lo que tiene mi cuenta si quiere que muestren mi cuenta completa crack díganmelo ahí en los comentarios chicos tengo cosa fachera facherita de verdad chicos como lo ven ahí como lo ven ahí crack ahí se ve super bacano chicos mírenlo ahí cómo conseguir el cuello tortuga gratis cómo conseguir el poloché cuello tortuga gratis le tiramos una foto crack y ahí está fachero facherito chicos mírenlo ahí cómo conseguir el cuello tortuga gratis chicos esta es la foto ahí está bonito y está fachero facherito chicos si te gustó este video de verdad y quiere que te enseñe el boot de la membresía pues deja tu like deja tu ID y recuerda suscribirte a todas mis redes sociales les